¡Suscríbete al canal! 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 sus saludos para Betty Valdasso los encargo un saludo para María Vanda de Francia Grande saludos para Erasmo Amaro y Reina Vanda de parte de Perla Amaro también conectada de la transmisión en vivo para Basilio Curandero saluditos de parte Nati y Guzmán un saludo para su comadre Isabel Campos y para sus ahijados la primera amiga Estrellita Galavis que se fue con a la Unión Americana hasta allá les matamos un cordial saludo a la gente de la Quina también les saludamos por allá nos vemos en 2008 y no hay allá nuestra amiga que está por aquí acompañándonos la gente de aquí de Francia con su saludos 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 de Francia está por aquí allá a la Santa Cruz Y ya el señor de la parte La zona chiquillada Eso, con todo chiquillo Ánimo Te queríamos un saludo Con la memela de parte de reina Erasmo Amaru Salud y el agradecimiento a mi compa Junior Galaviz Patrocinador oficial de esta transmisión Salud para la gente del Olivo De parte de albera de Espinoza Que se reporta desde aquí en Gorteca Nosotros de gente que nos mira por allá De la arena americana Que hoy están enviando Los mejores zonas en vivo Y a todo color Para la gente de San Juan del Meco Que también andan por acá acompañándonos Ánimo muchachos Los amigos allá de San Juan del Meco Que por ahí andan haciendo presencia Aquí en esta bonita fiesta A toda la gente de aquí del Capulín A la gente de las Francias Francia chica y Francia grande Que también hoy nos acompañan En esta fiesta patronal Ay Dios mío Bueno mis amigos Por acá nos llegan los saludos Por acá para Chano Banda De parte de Nelson Por ahí está el compa Chano Banda Por aquí acompañándonos A toda la gente que se vino a acompañarnos También allá para Simón Banda De parte de Fray Maldonado Bueno pues ahí está El saludo para todos los bandas Que hoy andan por acá De fiesta Bueno pues Qué bonito que se hayan venido a acompañar A la gente de aquí del Capulín En esta su fiesta Ahí para Simón Banda Y Chano Banda Ánimos señores, bienvenidos a la fiesta Por ahí les están mandando saludos Fray por ahí está reportándose Fray Maldonado Y desde por allá Les está mandando un saludo Enorme Que le echen muchas ganas Gracias, saludos también para ellos Y para los Sotero Segura también Eso Para el compa Sotero Que hoy se vino A acompañar aquí a la Santa Cruz Y al Señor del Amparo Ánimo Por acá nos encargan también Saludos para Ramos Herrera De parte de Iván Chávez Ahí para los Herrera También allá para Santiago Ramírez De parte de su familia Que está en Monterrey Pues bueno Ahí están saliendo al aire Los saludos para la gente Que anda por acá con nosotros Acá para los viejones Que andan de este lado Bienvenidos señores Mándenmele saludos también Allá a la raza Que está conectada Ah, pues sí, está bien Un saludo también para ellos De acuerdo De uno Por acá también Ándele Bueno, por ahí Le están saludando Con mucho cariño La gente que anda por allá Lejos de casa Y pues bueno Nos siguen llegando Los saludos para Ramón Herrera De parte de Iván Chávez Igualmente para allá Para Chago Ramírez De parte del Junior Galaviz Ahí están llegando Los saludos ¿Quién es Chago? Santiago A ver don Santiago Por ahí se está reportando La raza Para mandarle saludos Usted viejón Ahí De parte del Junior Galaviz También un corte aquí Pasándolo bien Con toda la gente Eso Bueno, pues ahí está La gente que anda bien Enfiestada Y por acá nos encargan Un saludo para Chano Y para Simón De parte de Eduardo Hernández Que anda por allá En la Unión Americana Dice que donde dejaron A Onésimo Se quedó ahora dormido En la casa Ahora lo dejaron dormido Bueno Ahí les están mandando Muchos saludos Para todos los Norte Carolina También Quilbor Texas Para mi hermana Silvia Banda También para mi hermano Abel Allá por Nuevo México Bueno, pues hasta Nuevo México Se van los saludos De parte de los amigos Que andan por acá Acompañándonos En este bonito festejo Y que bueno Pues el día de hoy Están participando Con todos los entusiasmos Pero allá Ángeles Nos dice un saludo Para Don Chago Acá anda Don Chago Ahí le mandan saludos Desde Monterrey Don Chago Igualmente Para ellos también Ánimo Don Chago Ahí está su familia Reportándose Con los saludos Ángeles Ramírez Mireles Para allá Mandándonos los saludos Para Don Chago Que acá anda Bien enfiestado Don Chago Bueno Ánimo, ánimo Ahí todos los Maldonado Que también andan por acá Acompañándonos En este día de fiesta Para Carolina Cedillo Para Vianey Reinaga Por ahí Que está mirando el video Pues bueno Para toda la gente Que anda por allá En Charlo De allá Para mi compa Eduardo Hernández Y nomás Cuánta gente Se vino A la fiesta De la Santa Cruz Y del Señor Del Amparo La gente Que anda por acá Ya disfrutando Los antojitos Por acá nos llega Un saludo Para Daniel Maldonado De parte del Junior Galavís Viejo Por allá el Junior Ángeles Ahí están los saludos Cómo no Ahí está De parte de mi compa Daniel Que está por acá Viene enfiestado Llegó tempranito Para agarrar lugar Mi compa Daniel Y por acá anda Viene enfiestado Con toda su familia Ahí está el saludo De parte del Junior Galavís Por allá reportándose Desde la Unión Americana Bueno pues poco a poquito Está llegando la gente Acuérdense que a las 11 de la noche Por ahí estaremos presenciando Los juegos pirotécnicos Ahí también patrocinados Por mi compa Junior Galavís Los esperamos a todos a las 11 de la noche Para que nos acompañen Por acá la familia Andrade Zúñiga También por ahí le mandamos un saludo Allá para Lady López Para la China Espinosa también Estamos saludando Allá para Mario San Martín Mario Baldazo Ánimo, ánimo Los calaveras Los calaveras también Ánimo Para la gente que anda por acá Pues al pie del cañón Mario Baldazo De parte de Betty Baldazo Por ahí reportándose Con los saludos Hay saludos también Para ella Que se cuide Ándele Cómo no Ánimo, ánimo Aquí está el compa Mario Baldazo Echándole ganas Bien presente Con los amigos Que lo acompañan Iván Chávez Nos dice Un saludo para Mario Calavera Armando Espinosa También nos encarga Un saludo para el compa Mario Baldazo Alias La Calavera Bueno, pues cómo no Ahí están saliendo Todos los saludos De parte de Alberto Cervantes También nos encarga Los saludos para el compa Mario Por acá anda puesto Con toda la gente Que lo acompaña Disfrutando de las danzas Aquí en el Capulín Ánimo, compas De parte de Alfredo Espinosa Reportándose Para todos los Ramírez Mireles Que andan por allá En Monterrey También les saludamos Y bueno, pues bienvenidos señores Ánimo No les aflojes Bueno, para las señores Que se vinieron a las aguas frescas Bienvenidas señoras Mándenmele saludos a su familia Oiga, para quien A ver, díganos Quien anda lejos de casa Que me le mande un saludo No, pues mis cuñados Y mi esposo ¿Dónde andan? ¿Dónde andan su familia? Hasta Mississippi Hasta Mississippi ¿Cómo se llama su esposo? Jesús Galavís Ándele para Jesús Galavís Bien especial Mira nomás Acá andan todos los muchachos ¿Cuántos hijos tienen? Cuatro Cuatro, aquí andan tres Por ahí anda Falta uno Falta uno Por ahí anda Entre la bola Ajá Bueno, pues échenle muchas ganas Por acá nos encargan Un saludo para Dalia ¿Es usted Dalia? Sí De parte de Alfredo Espinosa Por ahí Te están mandando los saludos La familia La gente que los conoce Los de Pues es de todas partes De aquí del rancho Sí Los conocidos Ándele Pues bueno Síganse divirtiendo mucho Pásenla bonita Muchachos Y bueno Pues por acá está La papa feliz Ya hay aguas frescas Hay raspados De diferentes sabores De todos los colores Y las papas Que no pueden faltar Y para toda la gente Que anda acompañándonos Ya para El Chinomóvil Allá para Alan Que también allá está Con las rusas De a 30 y a 50 Para mi compa Alan Ánimo Pero por allá Nos encarga un saludo Betty Ya se nos fue Ya se nos fue por ahí Dalia Pero nos está encargando Un saludo para Y Dalia también Por allá de parte Vero Galaviz Para Dalia Y por allá Irelan Paulín Nos encarga Un saludo Para toda la gente De aquí de Ciudad del Maíz Ella está por allá En Houston Y su señora madre Y su señora madre Es de aquí De esta región Y bueno pues Por ahí me están encargando Los saludos Para las muchachas De Los Raspados Que andan bien alegres Así debe de ser Bueno pues El saludo enorme Para los muchachas De los raspados De la papa feliz 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 Bueno pues Se llegó la hora Del banquete Así es que vengase Todo mundo Vamos a ver Que van a servir En esta velada Mi amiga Vero ¿Dónde anda mi amiga Vero? Vengase Bueno saluditos Para el Junior Galavis Patrocionador oficial De la transmisión En vivo De las cámaras De Cabo El Palabanda Oigan por acá Este ladito Ya llegó Por allá Una olla Quien sabe Que traerá Pero ahorita Vamos a descubrir A ver que Que van a servir Por acá andan Las encargadas Al pie del cañón Despachando Por acá Ya la gente Ya les van a empezar A servir Un aperitivo A modo de agradecimiento Por allá Tenemos un saludo Para Martín Juan Reyes De San Juan del Meco Ah de parte De Juan Reyes De San Juan del Meco Como no Bueno pues Que hay hombre Hoy Trajeron unos Ricos Deliciosos Suculentos Tamalitos Quien Quien está cooperando Para los tamales Oiga A ver Platíquenos Toda la comunidad Cooperó para los tamalitos Bueno pues Gracias infinitas A toda la gente De la comunidad Que está por acá Obsequiando unos tamalitos Para los invitados Y también quiero Dar las gracias Por ahí A la gente Que los cocinó Y que los preparó Me encargan los saludos Para el compa Pepe Que sirva tamales El compa Pepe ¿Dónde anda el compa Pepe? A ver ¿Dónde anda el compa Pepe? Ya se nos peló Baltazar Órale compa Pepe A servir tamales A darle A toda la gente Compa Pepe Allá de parte Iván Chávez También por allá Está conectado Juan Reyes De San Juan Del Meco Acá para el compa Chago Véngase los tamales Compa Chago Ándele para Beto Y para Ángeles Para Noé Para todos los muchachos De mi compa Chago Un saludo para Andrés de la Memela De parte de Jaime Zúñiga ¿Quién más? ¿Quién más? Bueno De parte del Junior Galavís Nos dice saludos Para Pepe Que anda en los tamales Ahí está Bueno pues Hay tamalitos Ricos Sabros Suculentos Así es que todo mundo A los tamalitos Sí señor Mire mi compa Junior De lo que se anda perdiendo Son unos tamalitos Con un cafecito Ay, ay, ay Bueno pues hay que entrarle a los tamales Bueno pues hay que entrarle a los tamales Bueno me encargan un saludo para Matilde Galavís Para María Galavís Y los primos Baldazo Galavís De parte de Sandrita También por ahí está conectada Bueno pues por acá ya la gente de que nos está acompañando Les damos las gracias Les damos las gracias y pues bueno Al ataque, al ataque Todo el mundo Al ataque todo el mundo Que se vengan a los tamalitos Al cafecito Y a lo que haya Arribense Saludos A Marta de parte de Regina Por ahí Regina se está reportando Con unos saludos para Para Martita Pues bueno Ahí están saliendo Los saludos Bueno de parte de Zenón Escobar Nos encarga un saludo Para don Genaro Que lo visitó A la gente de aquí De El Capulín Bueno pues para toda la gente Que por acá nos está acompañando Los que se vinieron a disfrutar De los tamalitos Bueno pues el saludo también Para La familia Galavís Andrade Para doña Bundia Andrade Para Verito Que nos está mirando desde casa Que andará haciendo Verito Bueno saludos Para Elisa Torres Que nos mira desde Lagunillas Nos dice bendiciones Y bonita fiesta Claro que sí Para la gente de Lagunillas Ánimo Y seguimos saludando A todos los facebookeros A todos los desquacerados Desde El Capulín Para el mundo entero Doña Paula Por aquí le están mandando saludos Le están mandando saludos A su familia Que la está mirando Que anda bien activa Por acá repartiendo Los tamalitos Aquí le llegan muchos saludos De parte de toda su familia Que la quiere mucho De parte de sus sobrinas También Que la están mirando Que Dios le siga dando Mucha fuerza y voluntad Para seguir apoyando En estas fiestas Allá de parte de Jackie Alviso Horta Por ahí reportándose De la Jackie Pues bueno muchachos Ya nos venimos por acá A la casa de Doña Abundia Por acá andamos Con Doña Abundia Nos venimos a comer tamalitos Por acá andan los muchachos También de la danza Que se venieron a Disfrutar de una tamaliza Ya comieron también Los polvoreros Los camerinos Ya comieron Ya se fueron A listar Porque un ratito más Tienen el compromiso Por acá anda Nuestra amiga Berito Muy contenta Le tocó hacer tamales Berito No, nomás ver Que los daban así Ahora no le tocó Cocinar los tamales Ahora no me tocó ¿Quién le ayudó A cocinar los tamales? A ver, platíquenos Mi hermana Y mi cuñada Y una prima Una sobrina de mi mamá Miren que bien Pues bueno Muchas gracias Para ellas Que les tocó La chamba dura De los tamales Y pues mándenme Les saludos A su familia A toda su gente Que A Junior Que es el patrocinador También Un saludo Para mi hermano A Adrián A Chuy A mi esposo Iván Que está ahí En Mississippi También Y mis tíos Pero ellos aquí andan Mi abuelo Está también allá En Conro Y mi tío Mónico También Que está también Muy bien Pues les mandamos Un saludo muy especial A todos ellos Que están por allá En la Unión Americana Y que pues bueno No se olviden De aquí Del rancho Hacen su cooperación También Cada año Para hacer la fiesta Sacarla a flote Pues muchas gracias Berito Por acá Y la casera Doña Bundia Andrade Por acá anda Doña Bundia Ya le dio de comer Por acá a los polvoreros Ya ya comieron Qué bueno Que hayan tenido La oportunidad De darle de comer A toda esta gente Ya vinieron Que los visita Verdad Aquí en el rancho Sí Qué bueno doña Y mándenmele saludos A su familia A mis hijos Que los quiero mucho Tengo dos en Mississippi Y Beto en Texas Ajá Junior Como que dice Junior Junior Arabi Y él está en Texas Y en Mississippi Tengo a Adrián Y a Chuy Ándele Y pues mis dos muchachas Esther y Vero Ah muy bien Bueno Que los quiero mucho Para todos ahí Les mandamos Saludos Lista para irnos A ver la pólvora Sí Ahorita vamos a ir Para allá para arriba Ándele Bueno pues este La fiesta está en grande Aquí en el Gapulín Y hay que ir acercándonos Allá arribita A la capilla Para seguir conviviendo Un ratito Y compartiendo Con toda esta gente Muchas gracias Por la comida Oigan Muy ricos los tamales Ya ni comió No hombre Que cree que allá Nos empacharon de tamales Allá arriba Pero aquí venimos A rematar También hicieron un guisado Oigan Las cocineras andaban Bien enojadas Les quedó bien ricos La comida Bueno pues ahí está El saludo Para toda la chavalada También Un saludo Para Iván Chávez Ándele Para Iván Chávez Por ahí lo vimos Que estaba conectado Iván Chávez En la transmisión Le estamos haciendo Llegar esos saludos Ánimo muchachos Ahorita nos vemos Allá arriba Órale Ya está Ahorita dijo Ahorita dijo Ahorita dijo Ahorita dijo Ahorita dijo Ahorita dijo Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias a todos los que están atentos a esta transmisión. Gracias. 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 ¿Dónde están los saludos? ¿Dónde están sus hermanos? ¿Dónde están sus hermanos? Están en Kilgortes. Están en Kilgortes. En Kilgortes. Bueno, ahí están los saludos hasta Kilgortes. Por allá dice... saludos por el Daniel. Andale, es parte del Junior. Hola abuelito. Hola mami. Hola Jorge. Saluditos. Vámonos. Saluditos para mi abuelito, mi mamá y Jorge. Andale, para Don Genaro. ¿Para quién más? Para Estrella y Jorge. Ahí están los saludos. Aquí me encargan un saludo para Yasmín. De parte de Sandrita. Bueno, pues para Yasmín también nos llegan los saludos. Saludos. Por acá anda Yasmín también acompañándonos. De parte de Sandra. Por ahí está conectada y nos está haciendo llegar los saludos. Dice, para toda la sobrinada. También por acá nos encarga un saludo. Jonathan Baldazo. Para Yasmín, Andrea y para la tía Angélica. Gracias. Igualmente. Para toda la gente que anda por acá. Para los Maldonado. Allá de parte de... El Junior. Y quién más anda por ahí. A ver, alguien más me está mandando por acá los saludos. Reina Alfaro. Dice, salud para Daniel Maldonado. Ahí la familia. También Alfaro. Por ahí están. Reportándose. Francisco Maldonado. Salud para Daniel. Órale, ahí está. De regreso para Panchito. Jessy. 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 Por ahí de la borregada nos dice salud para Consuelo. Ahí está. Ándele. Ándele. Ya la vieron, doña Consuelo. Por ahí le están mandando saludos. A mí sigo desecotando la fiesta. Eh. Hasta mañana. Vámonos. Ándele, cariño. Ya le entró a los elotitos, oiga. Acomódense. Pues no. Elotes, tamales, cafecito de todo ahí. Ya los tamales ya. Ándele, cómo no. Ya estuvo. Ándele. Ándele. Bueno, ahí están los saludos de parte de su familia que por allá la están mirando. Jessy Borrego. A mí se me hace que es como del olivo ese apellido, ¿verdad? Es el borrego. Eh. Los borregos. Bueno, ahí está todo el saludo para toda la borregada del olivo. Bueno, pues allá para Jonathan Valdasso también nos manda muchos saludos. Para todos las primas, tías y tíos, dice para Yasmín, para Andrea y para Angélica. Muchos saludos para todos. Igualmente, igualmente. Igualmente. Por ahí están conectados y enviándonos los saludos. Y bueno, por acá anda también Doña Isabel con toda su, con toda esa chamacada, toda esa chamacada que ven aquí. Los trae Doña Isabel. ¿Eh? Por aquí anda, Doña Isabel sí vino a cooperar, mira nomás cuánto chiquillo trajo. Sí, sí, sí. No, no, no. No, no, no. Vámonos. Aquí anda un montón de chiquilladas. Todas estas chiquillas que ven aquí todas las trajo a cooperar, Doña Isabel. Sí, sí sí, sí. Sí, sí. Por ahí. y el Junior Galaviz nos dice un saludo para Esmeralda, a Canamera, a Can de Esmeralda también, se vino a cooperar Saludos a Don Genaro, a mis hermanos ¿Para Don Genaro para quien más voy a saber? Para Estrella y para Jorge Para mi hija Estrella y para Jorge Saludos para todos, para mi hermano Fidel, Lilia A todos mis hermanos de Monterrey ¿Y las que andan en Puebla? Saludos a Valentina Para todos, saludos para todos Para Don Gusto, ahí van los saludos Y también para Monterrey Y para el Monterrey Saludos para todos Claro que sí, ánimo Y para mi prima que está en Tampico Hasta Tampico, saludos Marianela Saludos para ella, ella ya vive Hola, bueno Ahí anda el Óscar también Ahí que está Óscar El Combo Óscar también anda entre la bola de chiquillos por acá Hombre, qué bárbaro Saludos a mi amigo Saludos a mi amigo Raymundo Navarra Amigo de Tampico Saludos a Tampico Se van el Salud Para Doña Ekely que galavís de parte de Sandita Muy bien Saludos a compa Daniel Acá es compa Daniel Hoy se vino a la fiesta de Santa Cruz y del Señor del Amparo Ahí están tus saludos mi compa Rigo Alviso Bueno pues que bonito Toda la gente que salió A disfrutar de las danzas Y también a disfrutar de la convivencia Ya más tardecita Vendrá la pólvora Por aquí andan ya los camerinos Se vinieron desde el barrio bravo De la villa de San José Por ahí patrocinados Por Junior Galavín Aquí andan los Quinteros Por ahí estaban conectados los Quinteros Siempre toca Francisco Maldonado Mandándonos más salud para Daniel Maldonado Gracias Panchito, un saludo Para los Narango Para los Zúñiga Para los Martínez Para los Galavís Un saludo para el tío Mariano Maldonado y familia De parte de Caitán Maldonado Para el Michoacano Me encargaron un saludo Este ratito vamos a la casa de De mi amiga Vero Que nos encargó Un saludo para el Tío Mariano Por ahí la familia Doña Agustia Andrade me encargó Un saludo muy especial Para todos sus hijos Y por allá para sus hijas Por la familia Álvarez También nos encargan los saludos Tandrita La Pólvora Es a las 11 Tiempo de México Un saludo para Juan Para Beto Y para José Y para el Tío Mariano 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 Tomás por el Tío Mariano Saludos ¡Gracias! 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 Para Aurelio Gallegos, para Adela y para Estrella Estela Gallegos que radican en Matamoros, Tamaulipas, mucha gente que nos está mirando por allá en tierras tamaulipecas y hoy desde aquí les estamos saludando. Pues bueno, para todos los muchachos de la danza que andan bien asoleados, la gente de aquí del Capulín que hoy les tocó participar con la danza, pues bueno, también ahí a la capitana de la danza que anda bien activa este día. Desde muy tempranito iniciando actividades aquí en el Capulín y el día de mañana la invitación para todos ustedes para que estén presentes y bueno, los que no puedan asistir, síganos a través de las transmisiones en vivo. Ahí les encargamos que sigan la máquina, pónganle manita arriba porque Facebook solito les avisa cuando estamos transmitiendo en vivo. ¡Salud para Vale Rodríguez, para Alicia! Para Sandra Calderón de parte de Jonathan Maldazzo, para la familia Jalaví Sábalos, de parte de Amiga y para Sara Estrada y Carla Estrada de parte de Jackie. Y bueno, para todas las familias que estamos acá en primera fila. ¡Salud para Iván Estrada! ¡Para Iván Estrada! ¡Un saludo para Iván Estrada! ¡Para Iván Estrada, Meli! ¡Gracias! Ahí están saliendo los saludos de parte de... Les van a toda la chamacada que anda por acá. Bien especial para Iván Estrada. ¡Hola! ¿Cómo estamos? ¡Ánimo! ¡Aquí nos encargan un saludo para Pablito, de parte de Vulcán Estrada! ¡Vulcán Estrada por ahí está conectado! ¡Nos encargan un saludo para Pablito! ¡Pablito! 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 Bueno, a todos los que hoy están con nosotros, disfrutando estas bonitas lanzas. ¡Nos encargan un saludo para Petra! ¡Nos ha 판! ¡Nos ha pin. ¡Nos ha marcado! ¡Lenior Galavida nos encarga un saludo para Madrina Petra! ¡Calicia Hernández! para Carly Estrada de parte del señor Pintero para Mariana Estrada un saludo para toda la familia Estrada Estrada bueno pues gracias a toda esta bonita gente que está por acá acompañándonos los que se vinieron a las danzas ánimo ánimo de parte de Linda nos encarga un saludo para Samuel Espinosa y por acá un saludo para la abuelita Logia de parte del Junior a ver donde anda Logia Doña Logia ya la vieron Doña Logia por ahí le están mandando saludos el Junior Galaviz ahí la nietada que les da gusto ver los que andan por acá disfrutando de esta bonita fiesta de esta bonita velada para el señor del amparo pues ahí están los saludos de parte del Junior para Doña Logia ánimo Doña Logia y bueno pues para toda la gente que está con nosotros bien presente la gente que se vino por acá también acompañarnos a todos los castillos que andan por acá para Doña Agustina de parte de Eloy Zúñiga por ahí Eloy Zúñiga le está mandando saludos Doña Agustina bueno es que él le está mandando saludos Eloy ah igualmente Eloy Zúñiga yo también le mando saludos que esté bien ándele bueno pues que le echen muchas ganas oiga pues que disfruten bastante de la fiesta y por ahí les están mandando muchos saludos a todos ustedes que bonitos que se vinieron que ya están aquí con nosotros acompañándonos no se nos vayan a ir a las 11 vamos a quemar la pólvora ok está muy bien ándele bueno pues ya quedamos no se va a ir nadie porque queremos queremos que se quede la gente hasta que se queme la pólvora por acá nos encargan un saludo para Carla Estrada para el Rey Macui para Dalari de parte de Bulfrano Estrada bueno pues hasta el Rey Dio Macui alcanzó saludo para Carolina Sánchez y toda la gente de Rincón Seco nos dice el Junior que ya vio a su mamá que anda ya se vino no hombre que cree que estaba por allá dándole de comer a los a los señores de de los castillos del castillo pirotécnico y ya se vino por acá acompañarnos ya anda por acá eh doña Abundia por allá también le saluda Mari Ramírez doña Abundia por ahí están conectados su muchacho también este el Junior quien más oiga quien más le quiere mandar un saludo hace rato por allá abajo me daba el nombre de todos sus muchachos de Chuy Adrián Beto que los quiero mucho que Diosito me los cuide ándele para todos ellos desde aquí y sus muchachas me dijo también de una muchacha aquí anda Vero aquí andan las dos órale ahí me habían encargado también un saludo para el michoacano ella mi esposo mi esposo yo no bueno allá dice saludos para Alicia que está aquí aquí presente doña Alicia de parte de Junior ya la vieron doña Alicia estaba escondida ya no hombre aquí anda doña Alicia y se va a ir hasta pasado mañana me van a acompañar mañana al cerro porque el año pasado nomás subí yo solo y ahí va con la lengua de fuera luego luego empiezan a zafarse mira doña Bundia me las avienta puro chicotazo para arriba si verdad que se vayan por delante que se vayan dice por allá Jackie Alviso un saludo para doña Bundia Andrade muchas gracias como está ándele para Berito también que que anda no hombre Berito también andaba allá en la cocina por eso no había salido que ya se venga para acá si verdad a las fiestas a comer tamales por acá nos encargan un saludo para la tía Chela Castillo también por ahí doña Chela de la familia Castillo que se vino también acompañarnos de parte de Itzel Noemí Reyes por ahí está conectada Itzel y ya la vieron que acá anda de fiesta se vino a la fiesta a disfrutar de todo lo que hay aquí en el rancho bueno de las danzas y nos encargan un saludo para Dalia que está aquí entre la bola para Dalia desde temprano anda mandando saludos ya mandó saludos Dalia fue la primera mucha gente le estuvo mandando también saludos es Dalia o Hidalia unos decían que Hidalia por aquí estaban mandándoles saludos desde hace ratito y pues bueno ahí están los saludos de parte del Junior y la familia que está por allá en la Unión Americana pues bueno no pueden andar aquí pero desde por allá no se pierde ningún detalle de la transmisión para mandarle saludos a toda la gente que anda por acá conviviendo y disfrutando las danzas y ya quedamos mañana nos vamos a subir la cruz ahora si nos vamos a llevar a toda la gente porque el año pasado aquí iniciamos bastantes pero ya llegamos como unos tres nomás y con la lengua de fuera bueno está bien lejos está pesadita la subida pero vamos a hacer la lucha de subir un puñito más grande que el año pasado ahora si ahora si se lleva a Verito hoy hoy nomás ella también va a subir conmigo no se lleva a Verito nada más ya ves Verón te avientan por delante pero bueno no sirve de ejercicio ándele bueno pues ahí está la gente que que está conectada también les manda muchos saludos y pues muchas bendiciones para que que todo les salga bien ánimo gracias y bueno pues acá también los amigos que mañana van a subir a dejar la cruz y no más acá están todos los caballeros de aquí del rancho el Capulín hoy presentes aquí echándole ganas conviviendo y disfrutando de la tarde me encargan un saludo para Elvira Moctezuma hasta Monterrey Nuevo León de parte de Lizeth Segura y por acá el Junior un saludo para toda la familia Nati Guzmán nos encarga un saludo para Alicia Guzmán y pues bueno la gente de Monterrey los está mirando señores ánimo aquí andamos en el Capulín en sus fiestas patronales edición edición 2024 ánimo bueno por aquí andan los viejones del rancho el día de hoy también bien presentes conviviendo y disfrutando aquí de la tarde ya está está bueno el clima ya se puso bueno temprano estaba bien caluroso y ahorita ya refrescó y nos vamos a quedar hasta que quemen el castillo más tardecita lo van a quemar aquí enfrentito aquí donde está la camioneta verde aquí enfrentito lo van a quemar no allá de que lado ya ando confundido más para allá allá donde están las motos ahí van a quemar el castillo aquí a un ladito de la papa feliz bueno por acá nos encargan un saludo para el chubasco donde anda ese chubasco ahorita aquí no se aparece ningún chubasco ni aguacero ni nada oiga está seco aquí en el capulín bueno por allá nos encargan los saludos para el chubasco acá para mi compa aquí ando también de este lado viejón como andamos ánimo bueno aquí para toda la racilla que anda presente ahí nos encargan los saludos para el chubasco para Demesio Alviso de parte de Francisco Maldonado ahí están los saludos para Demesio dice para el tío chancho de parte del junior galavís ya lo vieron don chancho de aquí anda bien presente para Anselmo Mireles de parte de Daniel Mireles órale aquí anda don Anselmo también echándole ganas el viejón bueno pues ahí están saliendo también para la tía Bundia de parte de Carolina Sánchez pero allá está doña Bundia también disfrutando de la tardeada para Chevo de parte de Adrián Galavís y para el pariente Pablo Samarripa de parte de Jackie órale puros parientones están saliendo aquí al aire bueno aquí están escuchando los viejones los saludos y pues ahí están llegando los saludos para la gente del Olivo de la pendencia de San Antonio para los Álvarez de parte de Ana Álvarez y ese chubasco tan mencionado ahí de parte del Junior Quintero no hombre pero ahorita no llega ni aguacero ni a viento de perdido ahora no no nada no hay agua tenemos casi un año que no llueve ya le vamos a cambiar de apodo el saludo para Demesio como no de parte de Panchito Maldonado ahí están los saludos para toda la gente y para el primo Pablo Samarripa de parte de Marina Estrada Galaviz por ahí está presente en la transmisión bueno pues ahí vieron ya el compa Pablo que acá anda anda con toda la actitud ahí para Rodrigo Alviso de parte de Anita Álvarez Ani Humanita ¿cómo estamos? de Betty Castillo nos encarga más salud dice para Pablo Samarripa y familia para Chevito de parte de Tomás Sánchez aquí anda Don Chevo órale puro Chevo de parte de Adrián Galaviz también por ahí Adrián Galaviz ahí están saliendo los saludos para la familia Alviso Horta de parte del Rodrigo y Álvarez nos encarga un saludo para todos los Horta y bueno nos encarga un saludo al Junior Galaviz para el padrino Pablo Samarripa ánimo ahí están los aijados ahí están los aijados reportándose Marianita Estrada Galaviz también nos dice un saludo para el primo Pablo Samarripa ahí para Rodrigo Alviso de parte de Anita Álvarez ahí están los saludos para todos estos viejones para que vean que también vienen se arriman aquí a la capilla aunque sea de afuerita si se meten se cae se cae la capilla bueno pues ahí está el saludo que bueno que bien también los caballeros aquí a cooperar y a participar en estas fiestas patronales ánimos señores ahorita regresamos oye vamos a saludar por acá a las señoras que les tocó cocinar que bárbaras hicieron tamales hasta para llevar por aquí andan las señoras bien puestas que les tocó trabajar gracias a la cooperación de toda la gente de aquí de del capulín que bueno pues gracias a sus aportaciones miren nomás unos bañotes enormes llenos de tamales de pollo de puerco de chile verde de chile rojo bueno de todos los chiles y los cafés los cafés también hicieron cafés y por acá los traen en esos termotes así es que pues bueno gracias a toda la gente que cooperó de buena voluntad que dio su aportación el día de hoy se obsequió una cena aquí para todos los invitados ¿verdad que sí? para todos se alcanzaron hasta nosotros alcanzamos tamales los invitados aunque no quede de estrellamiento traía una lista oiga donde queda la lista para seguir saludando a la gente que por ahí mandó cooperaciones por ahí también me decía que la gente de aquí del rancho también había hecho su aportación para la comida la cena que se dio hoy aquí en el rancho alguien más a quien le quiera agradecer oiga por ahí de los que traiga en la mente si se le pasa no pasa nada de ratito lo sacamos yo creo a toda la comunidad de la gente que de fuera es verdad que pone su granito de adentro ándele claro que sí bueno pues para todos los que ahí hicieron su aportación doña la tía paulina ayer leyanda cansada la tía paulina paulita ándele paulita por acá la doña paulita ya cansada hoy anduvo a la corre y corre tendiendo a toda la gente y ya ahorita ya la agarramos cansada por allá ana álvarez nos encarga un saludo para la amiga mireya por ahí le están mandando los saludos y por allá selena zúñiga dice saludos para mi hermanita mireya que obole pues bueno ahí están saliendo los saludos de parte de la familia de aquí de la de la comunidad que le están mandando los saludos anita álvarez con muchos saludos para doña mireya ánimo bueno por acá nos llegan más saludos para don juan maldonado que huele por ahí están saliendo ya los saludos para don juan maldonado que por acá andan también y para quien más dice para el tío juan de parte de panchito ahí está el panchito maldonado reportándose imaginen por acá también se está reportando por acá con un saludo mila mila dice mundo paredes dice un saludo para mi hermanita paulita ya está bien cansada doña paulita ya anda cansada doña paulita no hombre le tocó tamalear y luego le tocó dar de cenar imagínense ya la agarramos cansada para mariano sánchez que se reporta con un saludo para la raza de rincón seco desde monterrey nuevo león pues bueno muchos saludos para doña paulita que el día de hoy ha estado cooperando ha estado participando y que la santa cruz sigue el señor del amparo le multiplique todo su esfuerzo con mucha salud ánimo doña paulita ay no es que me siente mire nomás allá las muchachas que andan en la vendimia ya están saliendo por allá los elotitos los hock do y muchas vendimia más que traen por allá de que lado allá para el chino móvil que también se vino el día de hoy y aquí se va a quedar el chino el papas y todos los los de los puestitos aquí se van a quedar bueno pues nos llegan más saludos para doña paulita doña paulita ahora está muy saludada de parte por allá de Beto Galaviz por allá le están mandando los saludos a doña paulita acá está acompañada con mireya y todo el equipo de muchachas y señoras que les tocó por acá apoyar para la capilla que andan por acá de este lado pues ya en la recta final de la cena ya casi toda la gente ya todo les tocó sus tamalitos bueno pues bueno pues por acá están las cenas todavía muchachos y muchachas para que se arrimen se vengan a cooperar aquí se van a quedar también las muchachas que vienen de San Juan del Meco aquí se van a quedar a vender toda la noche y van a amanecer todo el día de mañana aquí con con la vendimia queda mucho para que se arrime la raza con sus respectivas papitas miren nomás ánimo aquí están saliendo los hot dogs las tortas los elotes y las sabritas preparadas pues bueno aquí se van a dormir nuestros amigos allá de San Juan del Meco aquí se van a quedar para seguir de fiesta allá para Alan que también anda de que ladito con las rusas y tenemos un saludo para Paulina Carrillo que se encuentra en la capital Potosina de parte de nuestro patrocinador el Junior Galavis ánimo seguimos prendiendo el cerro tenemos un saludo para Matilde Galavis y su familia que se encuentra en Kilgore de parte de Nati Guzmán y hay más saludos por acá para Cristóbal Martínez para Francisco Meraz para Lucio Castillo bueno pues aquí van ya los juegos pirotécnicos que más tardes serán quemados aquí en el Capulín en honor al Señor del Amparo y la Santa Cruz bueno pues el saludo para la racilla que se vino desde la Memela que van aterrizando recién llegados aquí a la fiesta mañana aquí van a andar también todo el día vamos a mandarle un saludo al cuadro de danza de la Virgen de la medalla milagrosa que también por ahí se van uniendo a la transmisión oigan llegó la danza de Buenavista y vamos a sacarles los pasos de danza los mejores zones viene la danza de Buenavista el día de hoy participando en la fiesta del Señor del Amparo aquí en el Capulín de Buenavista de Buenavista de Buenavista de parte de IACI, permiso, corta. Unos saludos para Silvia, Yanet, Renat y Renata, y para Esther Calaviz, para Doña Bundia, para Vero, para Alicia, y para Chancho, de parte de Blasco, Ramos, a Andele, para Salud, tenemos un saludo para el tío Mario, la tía Cecilia Galaviz, para el tío Ismael Galaviz, que está por allá, y el tío Ismael Galaviz, y de parte de Jonathan, Jonathan, bandazo, para Blasco, y de parte de Tati, gracias Tati, y de parte de Tati, y de parte de Tati, Bueno pues que se oigan los aplausos Para la danza Que viene de Buenavista Bueno pues ahí está El agradecimiento para la danza de Buenavista Y bueno para toda la gente que está de este ladito También en primera fila disfrutando de las danzas ¿De dónde vienen señora? A ver platíquenos de dónde viene Yo de Monterrey ¿Es de aquí del rancho? Sí ¿De qué familia? De Vázquez De los Vázquez Bueno pues gracias que Dios le permitió estar aquí En esta bonita fiesta Y ojalá y pueda regresar el año venidero ¿Viene mañana otra vez a la fiesta? Dios quiere Eso bueno pues esa voz me agrada La gente que anda por aquí participando Mándenmele saludos a los que se quedaron en Monterrey A mis sobrinos de Estados Unidos Están en Estados Unidos Ándele ¿Quién es? Rigo Alviso Ajá Camelia Perdón Bueno a todos mis sobrinos porque ya se me olvidaron A toda la sobrinada que está por allá en la arena americana Desde aquí les mandamos un cordial saludo ¿Cómo no? Y para quién más A ver Ah mira ahí está Rigo Alviso Dice saludos para la tía Ramona ¿Qué obole? ¿Ya ve? Ya ve Ahí están saliendo los saludos Dice saludos para la tía Clara Vásquez y sus hermanos de parte de Jackie Pues bueno ahí está el Rigo el único que le mandó saludos y el único que contestó Ahí está conectado y le está mandando muchos saludos desde la unión americana Y así es que pues a seguir disfrutando de la fiesta Saludos para todos los de Monterrey y todos los de Estados Unidos Y por acá a ver no se me queden también mándenmele saludos a la gente ¿Para quién? A mis hermanos No se ama el resto Samuel Ándale Órale Bueno por ahí dice Rigo Alviso un saludo para mi mamá Clara Vásquez Y para Flora Eh ya las vieron Pues bueno ahí están saliendo los saludos Como no queriendo ahí están saliendo los saludos Jackie dice saludos para la tía Clara y para sus hermanas Órale Dice para Mona Y para Clarita Y para Pancho Para Flora de parte de Carolina Sánchez Por ahí está conectada Dice también Eloy Zúñiga Un saludo para Flora Ánimo Gracias Para todos los que se encuentran de mí Claro que sí Ahí están los saludos para todos Oigan qué bonito le danza Las muchachas De buena vista Gracias 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 Saludos Para el chanelo Para el teléfono Calderón La salud Americana De parte de mi amiga Sandra Ahí está conectada ¡Nos días! ¡Nos días! ¡Gracias! 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 Para el compa Pablo Zamarri по allergarrolla y la primera fila, el compa Pablo Hozama 5 Namarriho, El Galapais Andrade. харiberito por el familia Galavis. Andrade que están también por acá en primera fila, ya dijeron que mañana me van a acompañar al cerro las hermanas Galadiza Andrade, ya dijeron que van a acompañar al cerro de Jardacruz y bueno allá por la familia Castillo también que hoy andan por acá con nosotros, toda la gente de aquí de El Campulín que también está haciendo acto de presencia, la gente que se vino de Ciudad del Maíz, las muchachas allá de Buenavista que oigan qué bárbaras para danzar de verdad, mi felicitación enorme porque danzan y danzan muy bien y pues bueno muchas gracias porque vinieron a lanzarle al Señor del Amparo y a la Santa Cruz. Pues aquí iniciamos con esta bonita tirotecnia patrocinada por Junior Galadiza. Pues aquí iniciamos con esta bonita tirotecnia patrocinada por Junior Galadiza. Un saludo para los torres del barrio La Alameda y Rancho La Victoria por allá de parte de Berna Torres y por aquí también tenemos el saludo para el Junior Galadiza patrocinador oficial de Cabez Palabanda y de esta bonita tirotecnia. Saludos para la rosa del Zamandokí. Saludos para la rosa del Zamandokí. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Mujer! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sh Summe se ve bien again! ¡Mirazás! ¡Uscríbete! ¡Suscríbete! ¡Isto se hace! Cuidado señores, le van a acabar la espalda Ahí falta otro Vamos hacer otro Un puerto ¡Suscríbete! 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 Nosotros les estamos dando las más sinceras de las gracias a todos los que nos acompañaron a lo largo y ancho de esta tarde de fiestas patronales y los quiero invitar para que el día de mañana continúen con nosotros porque a partir de las 10 de la mañana andaremos por aquí ya presentes para llevarles hasta sus pantallas lo mejor, lo mejor de esta fiesta patronal en honor a la Santa Cruz y a nuestro Señor del Amparo. De antemano felicidades a todos los albañiles que por ahí pues ya a partir del día de hoy arrancamos la fiesta. Felicidades para todos los que trabajan en la construcción. Amigos, gracias a todos los que enviaron sus saludos para la gente de aquí de este lugar bellísimo, Rincón Seco también para la gente que estuvo mandando los saludos, para la gente de aquí de El Capulín, para la gente de El Olivo, para la gente de todo el cañón de San Juan del Meco, La Memela, San Antonio, La Pendencia. Pues bueno, para toda la gente de aquí de El Zamandoque de las Vacas, cómo no, para toda la gente linda del cañón, gracias, gracias por reportarse con los saludos, mañana los esperamos, iniciamos actividades a partir de las 10 de la mañana y de ahí hasta que culminemos con esta bonita fiesta en honor a la Santa Cruz y al Señor del Amparo. La invitación para ustedes a la una de la tarde es la celebración de la Santa Misa, a las 10 de la mañana las entradas de cera de las comunidades que quedaron pendientes el día de hoy. Y pues bueno, la gente facebookera, los desquacerados, los que vayan a chambear ahí en ratitos, pónganle, pónganle manita arriba porque el Facebook les va a estar avisando que estamos transmitiendo en vivo aquí en El Capulín. Gracias a mi compa Junior Galavis, patrocinador oficial de esta transmisión en vivo, gracias a la gente que nos acompañó, los espero mañana. Aquí nos vemos en El Capulín, gracias amigos nuestros, ánimo, hasta mañana. Mi amigo Junior Galavis, pues bueno, hemos cumplido con la encomienda de este primer día y el día de mañana, pues bueno, reanudamos actividades aquí en El Capulín y todos están cordialmente invitados para que vivan de este bonito festejo. Ánimo, yo aquí los espero, su amigo Javier de la Torre, detrás de pantallas, pues bueno, gracias a toda la gente que nos estuvo acompañando en este primer día de fiesta aquí en El Capulín. Ánimo, esta es la edición 2024 y Cabo y Palabanda está presente en sus fiestas patronales. ¡Los espero mañana!